¿Bro? ¿Qué? ¿La chupará mejor que Nami este chacal? Amigo, tengo un parásito, mirá. A ver cómo la chupo. Pone la colita. ¿Bro? Amigo, realmente está re duro, mirá. Amigo, ¿ahora qué lo pienso? Kogma, escupe. Y Magikarp, escupe. Qué buen combo, boludo. Mirá, mirá, eh. Una refuerza hace, boludo. La punta re piola. Amigo, competencia de escupitajo. ¡Acercate! ¡No, amigo! Era acercarse acá. ¡Me los mato! ¡No! Amigo, pensé que le iba a hacer una predicción de la cosa. ¡Toma! ¡Enseñale ahí! ¡Qué oscuro, pa! Tranqui. ¡Vos se confía, Manu! ¡Sale ese Magikarp críticos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ves, pa! ¡Dejate escupir en la cara! ¡Alistar 3-0! ¡Y imagínate si tuviera ubres de verdad! ¡No! ¡Me salvó mi dureza! ¡Uuuhu! ¿Qué pasó? ¡Vetes! Necesitan un correctivo. ¡Toma! ¡Padre! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Uno menos! Bueno, ¿y ahora qué me hago? Exactamente. Un pebetero ardiente. Va, un pebetero me hago nomás. Ardiente ya estoy yo. ¿Qué? Recuerden. Mi única habilidad es sacudida. Más de 3 sacudidas es paja. ¿Cuántas kills tengo? Coincidencia no lo creo, bro. No, bro. Espero pegarle a alguien con esa ulti. Oh. Algo hice, ¿no? ¡Dale, pa! Sí, padre. ¡No! ¡Rompo el ward! ¡Nice! Le pego un burbujazo. Acordate que los Pokémon de tierra son más débiles contra los de agua. ¿Qué? Tulio Random para la Twitch Cup. ¡No! ¡Mátalo, matalo! ¡No! ¡Qué paja, bro! ¡No, amigo! ¡What the fuck, boludo! ¡Una bronca! ¿Cuál es la razón, amigo? ¡No! Yo te cubro. ¡Dale! ¡Te señale! ¡Uf! 4-2 Muy bueno, muy bueno. ¡Dios! 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 ¡Qué buena que es la Vex! Está basada encima. ¡Mirá ese Nick! ¡Sólo hay un género! Bueno, quiero terminar rápido esto porque se viene la final de los Worlds. Así que... Vamos a acompañar a la Vex. ¡No! ¡Oh! ¡Cómo le gusta el pescadito a la nena, eh! Amigo, me rifocusean. La pregunta es ¿por qué? ¡Ay! ¡Lo mato! ¡No! Bueno, lo maté. ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Correte, Kogma! ¡Era un burro! ¡Y! ¡Por el tamaño de la T.O.O.O! ¡No! ¡Bro! ¡No sabía que ibas a hacer eso! ¡Buena chacal! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡No! ¡Se ponía a jugar como Faker de la nada! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡No! ¡Se llevaba a todas! ¡No! ¡El flash hace daño, dicen por ahí, eh! ¡Me contaron! ¡Pasa una moto de fondo! ¡Flel! ¡Sigue siendo un plageado el Zack, pobrecito! ¿El Zack? Perdón, estaba pensando en Zack Udir. Bueno, sigue siendo un plageado el Shaxx, ¿viste? Lamentablemente. Podríamos matarlo, es level 16. ¡Buey! ¡Gastaba flash! No. Creo que... Hoy no es tu día, bro. De nada. ¡Ay! Ahora me muero yo, amigo. ¡Oh! ¡Oh! Confío, confío. ¡Dale, pa! Vendíamos acá, ¿eh? ¡Ay! ¡No lo vi! Me parecía más el real y bueno. ¡No! ¡Nice! Bueno. El único que murió fui yo. Me sacrifico por el team. El es real se tiró para adelante por mi culpa. Pentakill para la Vex. Efectivamente, solo hay un género. A tu casa, hermano. Llego justito para el mundial. A las nueve justo cuando empieza. Faker, dos puntos. Procede a piquear. Magikarp. ¡No! ¡Dale, por favor! ¡Pushen! ¡No, no! La trolearon. La mufaba. No sé por qué nadie pushó y por qué el Kog'Maw se quedó, no sé, bailando con el Baron. Amigo, dale. ¡Dale! ¡Buah! ¡Ahí! ¡Dale, Vex! ¡Dios! ¡Dale! ¡La potencio, la potencio! ¿Taimeo eso? ¡No! La troleé. ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Dale, amigo! ¡No saben cerrar una partida! ¡40 minutos, vamos! ¡Es re exagerado! ¡Nadie! Típico jugador de LOL. Exagerando los números. Y... Típico hombre exagerando los centímetros. ¡Dale! Alistar, ¿quieres una porción del pescal? ¡Curo, curo, curo, curo! ¡Dame los terrenos del abuelo! ¡A tu casa, chacalita! ¡No! ¡Momento montaje! ¡A dormir nomás! ¡Hasta nunca más piqueo Magikarp! ¡Está demasiado broken! ¡No!